Y lo va a marcar, ¿eh? Lo va a marcar. Oh, va a revisar. ¿En qué nos habíamos quedado? ¡Viene! ¡COOOOOOL! ¡De Alianza Aliva! Llegó el bigote Rodríguez, remató. Bloqueó Manuel Heredia y con suspenso, pero llega Catriel Cabellos. Catriel Cabellos para sellar la goleada en Trujillo. Golea Alianza en Trujillo en el Manciche. Catriel Cabellos para Alianza Aliva 3. Carlos Manucci cero gol. Apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! Y acá está, ¿no? Lo que habíamos dicho. La buena, primero que está recontra habilitado Catriel Cabellos, que acompañaba muy bien. Y a mí lo que me gusta mucho es la descarga de primera de Castillo, que él sabe que viene Rodríguez acompañando. Y el amague que hace Rodríguez para quedar bien perfilado a la hora de definir, ¿no? Para sacarse al hombre de Manucci, que con el amague de Rodríguez se voltea y después Catriel acompañando. Sí, buen partido de Rodríguez. Levantó mucho en el segundo tiempo. Encontró espacios y encontró... Gracias.